Música Lessons III-0 Oh, damn ¿Estás tirando una de tres? ¿Estás tirando una de tres? ¡Fuelele, dos malos pocos! ¡Fuelele, dos malos pocos! ¡Tenés lo que tienes! ¡Tengo que ir a mi trabajando! ¡Aaah! ¡Tenés lo que! ¡Tenés lo que! ¡Tenés lo que volvemos a dar hacia ti loco! ¡Tenés lo que volvemos a hacer! ¡Tenés lo que volvemos a hacer! ¡Tenés lo que volvemos a hacer! ¡Gracias! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡El avión! ¡El avión! ¡Gracias! ¡George! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡ ¡Oh! ¡Hey! ¡Rebote! ¡Tá está limpiando! ¡Buen triple! ¡Cabrón! ¡Hey! ¡Mira! ¡Viva! 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 ¡Sí, Yacho! ¡Sinato! ¡Me dejo el mismo! ¡Mira! Es que este se mueve por todos lados! ¡Sí! ¡Ese es el punto! ¡No! ¡No! ¡Se va a mover por todo el aire! ¡Sinato! Sinato! ¡Sinato! ¡No Kombat! ¡No Kombat! ¡Están dos endos! ¡Misciendo! ¡Cábalo, cabalo, cabalo! ¡Cábalo, cabalo, cabalo! ¡Cábalo, cabalo, cabalo! Oh Dios mío ¡Woo! Oh no, that's clean That's clean ¡Woo! ¡Woo! ¡Yágate! ¡Boo! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Boo! 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 Sube, sube, sube. Damn.